Tu, mi Señor, bendices de alimento. Haz que estas tierras limpezcan. Amiga de nuestro Señor, que somos como ser tus sirvientes y vasallos. Alejándote a tu hogar, nuestras cosas de mi amor. Haz a estas tierras, a esta familia, donde estén con estas cosas. Guíralos a su reino. Nosotros somos tus enviados, tu los, tu fues en la tierra. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Suscríbete!